Dicen que unos niños que andaban jugando dentro de la iglesia prendieron fuego, dentro de la iglesia lo prendieron y después saltaron. Desconocemos la identidad de estos niños, pero bueno, es lamentable porque realmente en este lugar nosotros los días sábados teníamos la escuelita dominical que se les impartía la enseñanza a los niños y además de esto se les daba la copa de leche. En muchas ocasiones se les ha ayudado con ropa, con todo lo necesario para los chicos acá de los alrededores, pañales, calzados, muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, en este momento por ahí no entendemos la razón ni el porqué que nos ha ocurrido esto. Por lo que se ve no quedó nada, está todo oscuro, está todo quemado. Bueno, el techo era todo de machimbre, así que por supuesto se prendió todo, no se alcanzó a rescatar mucho, solo un par de bancas. Y fue gracias a nuestros vecinos que estaban enfrente, que bueno, tuvieron la buena voluntad y el corazón de poder entrar, ingresar y sacar algo de lo que nosotros teníamos ahí adentro. La verdad que hay que agradecerle a mi Dios que no pasó nada, entre una hora más sí iba a haber gente, sí iban a haber niños corriendo, así que bueno, gracias a Dios no podemos lamentar ninguna vida y bueno, eso es lo importante.